Confusión constante en esa posición, esa guerra defensiva del equipo de Guaynabo. 16-11, al servicio Vanessa Papaleo, por el equipo de Caguas. Recibe Marateles Esparza con dificultad, Guaynabo en la recepción, entrega cómodo Torresola, Yanira. Xiomara en pistón, ataca Yanira, el balón va afuera, punto, el 17 de las criollas. Tremendo pistón que ha hecho Caguas, y ahora Caguas se arriesga más en su ofensiva. Oh, este equipo sabe, sabe ganar, ellos saben que tienen ese juego en las manos. La repetición de la jugada. Fíjate que ellos no han bajado su patrón de juego, su patrón de juego ha continuado igual. Alexandra Gómez recibe entrega, Torres Torresola, va a atacar Yanira, contra el bloqueo, el 18 de Caguas. El lápido de Caguas en acción. No está funcionando nada por parte de Guaynabo, el bloqueo no para los balones, la defensa de Caguas no puede hacer los ajustes. Ahí vemos a la posición número 6, igual que anteriormente, completamente sola. Recibe a Mariflores, Torresola, buscan a Eva. No puede levantar Vanessa Papaleo en la 6, el punto de Guaynabo, el 12. Al lado de allá está Xiomara Molero pidiéndole a sus compañeras. Me imagino que lo que el clínico está le diciendo, perdón Angelio, es cuestión de tiempo. Es cuestión de seguir haciendo los cambios, seguir jugando nuestro juego tranquilamente y no preocuparnos por todas las bolas duras que ya le puedan meter. Mientras tanto, mírala ahí, Xiomara brindando instrucciones. Mientras tanto, al otro lado, el equipo de Guaynabo, simplemente está cada una parada donde le corresponde jugar. Psicológicamente el equipo de Guaynabo, y a lo mejor me estoy adelantando, está derrotado. El vicio que levanta Caguas, ataca el pinceo efectivo a la 2 de Guaynabo, punto 19 de Caguas. Una jugada de Yanira Santiago, el lástigo de las campeonas. Entra Yamiles Cayantín, sale Alexandra Gómez por el equipo de Guaynabo. 19-12, arropando Caguas, buscando el campeonato de ganar este cuarto parcial. Damari, Torresola, buscan a Eva. El bloqueo de Caguas, el balón va afuera, punto el 20 de las criollas. Buen servicio y buen bloqueo. Toda la noche, y después que perdieron el primer parcial, ese bloqueo, el primer juego, ese bloqueo ha estado, como dice Pique, impecable. Cuando está 20-12, hay tiempo pedido. Guaynabo para afuera, esta cancha es nuestra. Y así ha sido, Elliot. Grita este enorme y ruidoso fanaticada de Caguas. Damari, Torresola, con Karina, levanta Caguas, pero ya saben, no puede llegarle al balón. El punto es el 13 para Guaynabo. Y una vez concluya el partido, si gana Caguas, los compañeros periodistas que han estado cubriendo la serie, van a seleccionar la jugadora más valiosa, si gana Caguas. Porque si gana Guaynabo, hay que seguir jugando. Hay que seguir jugando esta noche, si gana Guaynabo el juego, hay que seguir jugando el martes. Estamos en vivo en una producción de la Federación Puertorriqueña de Volleyball en un torneo cuyo director es este que está en pantalla, Norman H. Dávila. Exitoso por demás de este torneo, en todos sus aspectos. Eva Cruz al servicio. Recibe Caguas, ataca a Alexandra Oquendo, bloquea a Karina Ocasio, punto el 14 de Guaynabo. Dos puntitos corridos de Guaynabo. La cuesta está empinada, grande en contra, pero... La pone en juego, Sandra Galvez recibe. Se van con Yanira, efectivo a las 6, punto el 21 de Caguas. El látigo de Caguas en acción. A la hora de la verdad, Elliot, ella es la que mete la mano. Qué brava es Yanira Santiago. Y ella misma va al servicio. 16 para ella. Jola vendida de Torres Sola, levanta Caguas, ataca a Alexandra Ruiz. La dejó en la malla, punto el 15 de Guaynabo. Guaynabo no pudo organizar una jugada donde recibieran, acomodaran y remataran. Corre Sola, la pone en juego, recibe Caguas. Se van con Alexandra Ruiz, levanta. Guaynabo buscando a Alexandra Gómez. Recibe Yanira, Xiomara, con Oquendo el balón. Hugo Roze, punto el 22 de las criollas. 22 a 15, despega Caguas al frente. Y en el parcial anterior estaba 22 a 15 a favor de Guaynabo. Y Caguas vino de atrás y se la llevó. Recibe Esparza, Torres Sola, con Damari Flores. El balón lo bompea Caguas, pero le entrega al público, punto el 16 de Guaynabo. En esta cancha está llena de capacidad. Karina la pone en juego, va a atacar Vanessa Papaleo, levanta Eba Cruz. Torres Sola con Damari Flores. Levanta Caguas. Oquendo con Papaleo. Levanta Torres Sola, la bola en territorio de Caguas. Damari Bolea recibe Papaleo. Xiomara con Oquendo. El 23 de Caguas. Como duele. 23 a 16. Xiomara pidiendo a sus compañeras calma. No, Asielio, esto era cuestión de tiempo. Va Oquendo al servicio. Esparza recibe Torres Sola con Viviana Medina. Bloquea Caguas. Va a atacar Damari Flores contra el bloqueo de Caguas. Va afuera, punto el 17 para Guaynabo. Este partido está 23-17 favoreciendo el parcial. ¡Ah! Las campeonas. Alexandra Gómez la pone en juego. Recibe Ruiz. Acomoda para Papaleo. Odinquea, el balón va afuera, punto el 18 de Guaynabo. Alexandra Gómez va al servicio. Recibe Alexandra Ruiz. Acomoda para Papaleo. Levanta Guaynabo. Con Eva se quedó en territorio de Guaynabo. ¡A punto de más de ellos! Bueno, y ya el público ha entrado a la cancha. Ahora, hay unas cuestiones de seguridad ahora para la jugadora de Guaynabo que tiene al público de Caguas detrás. Y guarda los papeles. Oye, ellos mismos, ellos mismos, los mismos fanáticos de Caguas están retirando. Y haciendo un cordón humano ahí para evitar. Y no veo. A ley de un punto, amigo, el campeonato. Y le corresponde el servicio a Xiomara Molero. Xiomara al servicio por Caguas. Recibe Doris Torresola. Buscan Eva Cruz. Contra el bloqueo. Levanta Caguas. Entrega. Alexandra Ruiz. Vuelven con Viviana Medina. Levanta Ruiz. La bola la tiene Guaynabo. Torresola buscan a Eva Cruz. Bloquea Caguas. Se acabó. La criolla. Campeona nuevamente del Bolívar Superior Femenino.